Música Ey, ey, ey Aquí el Rich En Minecraft Y hoy os traigo la review De la Minecraft De CW21A Y chicos, después de unas semanas Sin snapshot, por eso nos hemos Saltado el número 20 Estamos en una nueva versión Vale, ya sabéis, una versión de prueba Que saca semanalmente Mojang Y me parece a mi que va a estar Interesante esta snapshot Porque digamos que Mmm, tal vez me hayan tocado Un poco los pelos peluchones Pero solo espero que sean bugs y tests Así que chicos, vamos a ver Por qué me han tocado los pelos peluchones Empecemos por lo malo Y terminemos por lo bueno Pues aquí tengo unos 50 bloques Si no me equivoco Ahora es que no me parece 50 bloques Pero sí, creo que sí que los hay Y vamos a comprobar un poco Las velocidades, ¿vale? Ahora voy andando Vale, vamos andando Seguimos andando Vale, hemos llegado andando Y ahora vamos a ir Esprintando Ya sabéis, doble, doble ¿Notáis algo extraño? Pues sí, creo que las velocidades son equivalentes Esto, la verdad es que me ha disgustado bastante Solo espero que sea un bug Ya sabéis, estos son versiones de prueba Hay muchísimos bugs Y yo solo espero que esto sea uno más Porque es que recorrer esto Así, o sea, estoy sprintando Y recorrer esto me cuesta una locura Entonces, eso chicos La verdad es que no mola nada Espero que este sea otro bug Porque por aquí me va una pocioncilla De velocidad 2, ¿vale? Aparentemente todo normal Pero una vez que le damos caña Pues como veis A la velocidad que recorro los bloques Diría Y me arriesgaría a decir Que es la misma que cuando sprintamos O caminamos Así que chicos Me parece a mí que las pociones Y el tema de las velocidades Están buggeados Porque Dinnerbone está trabajando En una nueva NBT Tag llamada Speed ¿Vale? Así que de momento ha dicho Que la había desactivado Y iba a seguir trabajando en ella No sé que estará tramando Porque la ha eliminado Bueno, no es que la haya eliminado La ha debido ocultar O algo así Porque había Se le descontrolaban Los zombies pigmen ¿Vale? Porque eran demasiado veloces Entonces No sé que estará tramando Dinnerbone Con esta nueva NBT Tag Pero tiene buena pinta Han nerfeado totalmente Las pociones de fuerza Y me temo que esto no sea un bug Y que sepáis que en la 1.5.2 Matar a un cerdo con esta poción Que es de fuerza de nivel 2 Nos costaba dos puñetazos Y ahora Dos Tres Y cuatro Bestial O sea Además de que se me acaba de buguear el sonido Como veis no escucháis absolutamente nada Tendré que reiniciar esto Es bestial Que lo hayan Nerfeado así Y es que Han añadido unas nuevas etiquetas ¿Vale? Tooltips Se llaman Pues yo lo voy a traducir como unas etiquetas En las herramientas En pociones Y lo quieren poner en todo Así lo que sea útil Por ejemplo A lo mejor que en armadura Pues te ponga Más cuatro de defensa Pero como de momento Pues está trabajando en ello Dinnerbone Bueno pues aquí teníamos Espada Más siete Daño de ataque Más cinco en el hacha Más tres en el pico de piedra Y más uno en En una pala De madera Y para aquí chicos Tenemos las Pociones Que de momento Solo hay esto Que hayan modificado Aunque las de debilidad También han sido modificadas Pero no ponen ningún tiempo Entonces he decidido Solo enseñaros estas Y bueno Como veis Aquí pone Que cuando Nos tomamos una potencia de fuerza El daño aplicado Es de dos coma tres Esto la verdad es que Me ha dado un poco de caradero De cabeza Porque como habéis visto Aquí En la última snapshot Para matar a un cerdo Son cuatro golpazos Con fuerza dos Y en la uno punto cinco Punto dos Son dos Entonces yo no sé si Si será un bug Creo que no Que lo van a dejar así Probablemente Por si no sabéis En la uno punto cinco punto dos También nerfearon Los niveles de eficiencia ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el nivel Uno, dos, tres y cuatro ¿Vale? Un pico de diamante Eficiencia cuatro Pica más lento En la uno punto cinco punto dos Que en la uno punto cinco punto uno Entonces Bueno No sé si es algo específico De la uno punto cinco punto dos Creo que sí Pero vamos Quedaros con eso Que en la uno punto cinco punto dos Un pico de eficiencia cuatro Pica más lento Que antiguamente Aunque un pico de eficiencia cinco Lo han mejorado ¿Vale? Pero bueno Esto no es de la última snapshot Por lo tanto Voy a seguir Enseando dos cosillas Muy bien Pues por aquí tenemos a Ronnie ¿Vale? Y primero Voy a enseñar a estos burros Pues aquí tenemos un burro Normal y corriente Y como veis Está ya más claro Y le doy a E Y han añadido Pues una nueva interfaz Donde tenemos esto Totalmente en blanco Parece un No sé A mí me parece Como si fuese Un ordenador Y por aquí chicos Tenemos para poner Una silla Vamos a salirnos A ver Fuera Por aquí tenemos Este otro ¿Vale? Con una silla Como veis Pues lo equipamos Y lo desequipamos Y por aquí chicos Tenemos un burro Eh Eh NameTagger El burro ¿Vale? Y tenemos Un baúl Entonces he podido poner Estos bloques aquí Como veis La cantidad de bloques Que se pueden poner Son 15 stacks De bloques Bueno de bloques O de ítems O de lo que sea ¿Vale? Tenemos 15 huequecitos Para poner nuestras cosas No está mal Pero lo han nerfeado Entonces no mola mucho Pero bueno Tampoco está tan mal Y para que veáis También la interfaz De un caballo Que es diferente Porque le podemos Poner la armadura Y quitársela Es decir Que si alguna vez Nos interesa Quitarle la armadura Podremos hacerlo Cosa que en las anteriores Snapshots No se podía hacer Y nada Vamos a seguir Con las cosillas Pues poco más chicos Deciros que las alpacas Ahora se pueden quemar Y eso Está bastante bien Como veis Pues aquí se está quemando Ahora mismo Si os estáis escuchando Mi voz Porque en esta snapshot Pues por lo menos A mi se me buguea El sonido Y no puedo No puedo evitarlo Así que mil disculpas Chicos Pero os lo repito Es una versión de prueba Y no puedo hacer nada Y por aquí chicos Pues vamos a ponernos Unas enderpearls Para enseñaros una cosa Que la verdad Que a mi Me ha encantado Es creo la única cosa Que más me ha gustado De 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 toda la snapshot Barra Me mueve cero Y es que ahora Desde Bueno Desde un burro Por ejemplo O desde un Un barco O desde un cerdo Con una montura O desde un minecart O desde alguna otra cosilla Se me olvida ahora Podemos lanzar enderpearls Y salirnos del barco O del minecart O de lo que sea Y la verdad Y la verdad es que es algo Que siempre se ha echado En falta Por lo menos yo Y me parece Realmente cómodo ¿Vale? Como veis pues yo me subo Aquí encima de Ronnie Vamos Ronnie A ver Salta por aquí Perfecto Y salta por aquí Ronnie Genial Ahí Y no me deja controlarlo Esto es otro bug ¿Vale? Había leído yo algo Sobre esto Y en efecto Hay un bug Que no te deja mover Los caballos Si es algo Muy muy extraño Está llena de bugs Pero bueno Yo voy a ir Voy a ir saltando Y como veis Puedo lanzar un enderpearls Para allí Y ahora me quitará De Ronnie Perfecto Pues nada chicos Esto es todo ¿Vale? Han añadido También unas nuevas NBT tags Para ítems Y no he podido Leer bien el código ¿Vale? Pero básicamente Os podría resumir Que están trabajando En ello En un futuro Lo podrán también Como un comando De momento Parece que lo Van a poner Para NBT tags ¿Vale? Para hacerlo desde Programas externos Y podríamos hacer Por ejemplo Que bueno Vamos a ponernos Barragame mode 1 Barragame mode 1 Perfecto Es una cosilla Para los creadores De mapas ¿Vale? Más que nada Porque bueno Se hace con programas externos O en un futuro Tal vez lo implementen Con un comando En la animación Del arco Veis que tiene Cierta duración Pues con unas nuevas NBT tags Que van a añadir Pues tal vez Hagan Que puede ir más lento O más rápido Y así tener una herramienta Pues distinta A lo mejor Tiene power 5 El arco Pero para cargar Pues te cuesta El triple Entonces está muy bien Y también Ha comentado Dinnerbone Que Un casco Podía darte Vida Entonces eso Puede estar Muy Muy bien Que podía incrementar Tu vida Y me parece Bastante Interesante Así que nada Chicos Todo lo que vaya Averiguando Y encontrando Pues lo iré dejando En la descripción ¿Vale? Ya que es una snapshot Un poco No sé Extraña Y eso Un poco Excepcionante Para mi gusto Pero Nunca me ha gustado Lo que sería La 1.5 O sea La 1.6 No 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 Me está Llegando Al corazón Eso sí Se están currando Un montón Lo que sería El nuevo launcher Ah Que sepáis también Que han cambiado Una cosa del chat Y que si ahora Yo me pongo Como veis ahí Tu modo de juego Se ha actualizado Eso no No lo ponía Si pongo ahora Barra game rule Game rule Do File Tick False Creo que uno De los comandos Era este Ahora me equivocaré Pues Ahí pone La regla Ha sido actualizada ¿Vale? Estos mensajes Se deben a que Han cambiado Totalmente El El chat ¿Vale? Y ahora Pues se traducen Entonces está Muy muy bien Y nada chicos Eso La 1.6 Nunca me ha Convencido del todo El contenido In game No 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 Además Este bloque La pila azul Y mola mucho Pero no sé Lo que me ha encantado Es el bloque de carbón ¿Vale? Lo que es la textura No porque puedas poner Ahora un bloque de carbón Y craftearlo No Eso no Eso me da igual Lo que me mola Es la textura muchísimo Y nada chicos Hay alguna cosita que sí Que me mola Pero bueno Olvidémoslo Es una gran snapshot Y nada chicos Espero que os haya gustado mucho Y hasta otra Me cachis en la mar Que no he podido hacer La snapshot con sonido Random Golems En un final de vídeo Espero que te haya molado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!